Andy Palacios Sin fallirte nada, te entregué mi amor Y ahora que te marchas, no hay ningún récord Llora corazón, te tocó perder Tendrás que llorar, como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer con este dolor De lo que has dejado tú al partir Sé que sufriré, sé que lloraré Pero en mi pecho ya no habrá rencor Juegas con mi amor, oh cariño infiel Lavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Lavando una espina en el corazón ¡Suscríbete al canal! Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sabré que otro rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi loco Yo te diré de enojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi loco Yo te diré de enojo gracias por tu adiós ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo mato este dolor Con una copa de vino y una botella de ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Y mi fiel cigarro sabe la verdad Como mato este dolor Como una copa de vino Una botella de ron Como seco mis lágrimas Si mi fiel cigarro sabe la verdad Por fin te vino que quitan las penas Traguito bueno para los amores Por fin te vino porque estás conmigo Si ya en mi vida no existen amores Ay, como hay que Traguito y ron que da fuerza y coraje Aunque me olviden esta condenada Que de mi vida ya no queda nada Te necesito, eres buen remaje Andy Palacios Llorar de amor Cobardía es, quererte más Locura es, nunca el amor paga como es Por eso lloro como un niño Junto al recuerdo de un cariño Es mi vida, lagrimones Yo sé que siento ilusiones Mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas tres marías Por ella, aunque mal pague Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde para que otro riga Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa y el llanto En la vida es el consuelo Para todo hombre Y aun los muertos En sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías Viendo a mis lindas tres marías Viendo a mis lindas tres marías Viendo a mis lindas tres marías